En 2020, la inversión federal para Veracruz en materia de programas sociales será de entre 300 y 500 mil millones de pesos. Lo anterior es muestra de que la entidad veracruzana representa una región importante para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Sin duda va a ser superior a la cantidad actual, siempre estamos fluctuando entre 300 y 500 mil millones de pesos, no creo que sea menos porque Veracruz sigue siendo puntual, nada más voy a dar otro dato para que quede en la mesa. Del programa Sembrando Vida, que también estoy muy emocionado recorriendo ya este programa, sus resultados, estamos creando 35 mil hectáreas más para la huasteca veracruzana con este programa a partir de enero. El coordinador de programas sociales del gobierno federal recordó que Veracruz contará con 1.600 sucursales del Banco del Bienestar, que serán instaladas en comunidades que cuenten con menos de 2.500 habitantes. Se trata de un esquema que contará con servicios financieros a través de cajeros automáticos y personal bien capacitado. Implica una organización que para eso la comisión ayer se quedó conformada y va a trabajar para dar seguridad, no nada más a los servicios financieros que estarán en las comunidades, sino también hay que ver el propio traslado de los valores. Ahorita por suerte en Veracruz no hemos tenido accidentes graves, fatales. En relación al programa La Escuela es Nuestra, dijo que en Veracruz ya se empezó a trabajar en 3.000 centros educativos. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.